Se sumaron a la huelga nacional indefinida. Los inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en la Libertad realizaron un plantón en la Plaza de Armas. Exigen el pago de un bono de más de 7.000 soles, aplazado desde diciembre del año pasado. Bueno, en esta oportunidad estamos ya realizando una huelga nacional, ¿no? Del día de hoy. El pago de un bono, en realidad, ¿no? Un bono que son nueve remuneraciones mínimas que se nos pagan por el hecho de tener una dedicación exclusiva. En nuestra región, la Zunafil solo cuenta con 16 fiscalizadores que se dedican, según su contrato, exclusivamente a esta institución. Dentro de su pliego de reclamos, también piden al gobierno fortalecer esta entidad, ascensos y el incremento de remuneraciones. Nos estamos pidiendo el fortalecimiento de la Zunafil, ¿no? Porque Zunafil ahorita, lamentablemente, carecemos de presupuesto para cubrir ciertas exigencias, ¿no? Como por ejemplo ascensos, como por ejemplo capacitaciones, como por ejemplo el pago del bono que tampoco se nos ha pagado hasta la fecha. Los integrantes de este sindicato lamentaron que en la institución que vela por el respeto de los derechos laborales se cometan estas supuestas arbitrariedades. No descartaron radicalizar su medida de protesta si las autoridades no acceden a sus pedidos.